Muy buenas noches, esto es Pulso Municipal y empezamos hoy, primero queremos aprovechar para saludar a todos nuestros compatriotas hoy por el día de la bandera, una fecha muy importante para todos los ciudadanos y conciudadanos del Perú, pero bueno, hoy día queríamos aprovechar para comentar también y darle la bienvenida a cada uno de los televidentes que llega a sus hogares a través de la señal de Fuego TV en más de 100 cableoperadores a nivel nacional, también nos pueden ver a través de la página web www.fuegotvlima.p y también en el aplicativo de Fuego TV. Bien, este es un programa especializado en el ámbito municipal y también vecinal. Hoy estamos ofreciendo estos espacios para que los candidatos puedan dar a conocer sus propuestas. Hoy tenemos dos candidatos, ambos son hombres de leyes que hoy día nos van a complacer con su visita y además van a contarnos un poco sobre su visión política, su plan de trabajo y mucho más aquí en Pulso Municipal. Entonces vamos a ver ya la presentación de nuestro primer invitado a continuación. Vamos producción. Carlos Inostroza Rodríguez es un experimentado abogado y consultor legal que se presenta como candidato a la alcaldía de Villa María del Triunfo por el Partido Demócrata Verde. Ha seguido estudios en el Instituto San Ignacio de Loyola, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Privada Sergio Bernales. Él interpuso una denuncia contra el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, quien terminó siendo vacado en última instancia por infringir la ley orgánica de municipalidades. Dos años atrás también inició un proceso de vacancia contra un regidor de Villa María del Triunfo, el cual no prosperó. En el año 2013 se presentaba con un promotor de la revocatoria contra la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán. También presentó una denuncia contra ella por la supuesta malversación de fondos durante la rehabilitación de pistas en la avenida Pachacútec. En el 2017 interpuso un habeas corpus por una presunta violación del derecho a libre tránsito a causa del llamado Muro de la Vergüenza, construido por el entonces alcalde de La Molina, que separó su distrito del de Villa María del Triunfo. Es conocido como un ciudadano que defiende los derechos de los vecinos y se ha enfrentado a los funcionarios que no cumplen como deberían cumplir sus funciones municipales. Hoy como candidato se presenta como un vecino que apoya a la población y su campaña avanza firme en su distrito. Él es Carlos Inostroza Rodríguez. Bien, y ya nos encontramos con el doctor Carlos Inostroza Rodríguez. Él es candidato por el Partido Demócrata Verde al distrito de Villa María del Triunfo. Doctor Carlos, muy buenas noches. Bienvenido al proceso municipal. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos dispuestos pues a todos los interrogantes que ustedes tienen contra mi persona. Bien, primero un poquito estábamos acá en el perfil que nos ha preparado la producción. Hemos estado escuchando un poquito sobre su trayectoria. Bastante temido por algunos alcaldes. Es un trabajo de fiscalización que generalmente puede ser realizado en Lima Sur. Es una parte. He hecho un trabajo de fiscalización con generalmente pues en el tema de salud, en el tema municipal, ¿no? También con funcionarios del gobierno central, ¿no? Cosa que pocos son los que se han difundido, ¿no? Como este caso de la vacancia que nadie, ningún canal... Bueno, yo quería darme cobertura respecto a la vacancia, ¿no? Han sido muy pocos los medios, digamos, los medios grandes de comunicación que le han dado cobertura. Para los que no saben o los que todavía no se han enterado, pues el doctor Carlos Sinestroza ha sido el que... el responsable de que hoy tengamos un otro alcalde, ¿no? Claro, fue una vacancia contra el alcalde Jorge Muñoz, bueno, el exalcalde Jorge Muñoz, ¿no? Yo en realidad ha creado un malestar el tema de Jorge Muñoz en Lima Sur respecto a la obra que se ha realizado en la avenida Pachacútex, ¿no? Esta obra ya lleva... va para cuatro años y todavía no termina, ¿no? Ha causado un gran malestar a todos los vecinos de Lima Sur y en respecto, porque yo vivo a media cuadra de la obra, ¿no? Entonces, este... estoy al tanto de la... de la obra, estoy al tanto de la gestión, ¿no? Entonces, eso ha sido uno de los motivos principales de uno al tener mucha información respecto al alcalde y, bueno, yo como abogado interpuse esta vacancia, ¿no? Por un malestar netamente, pues, como un afectado. Muchas personas dicen, ¿no? Este... Carlos Inostroza planteó en la vacancia para hacerse más conocido, para candidatear. ¿Qué es cierto en esto? No, eso es un tema que lo puede haber hecho cualquier vecino, cualquier ciudadano, ¿no? Respecto al... el tema de la vacancia, no tanto... yo veo que más lo ven porque él ha cobrado unas dietas, ¿no? Como alcalde también, como miembro del directorio de Cedapal, ¿no? Esto va más allá, más allá que la prensa no lo ha difundido, ¿no? En un minuto quiero aclarar, ¿no? Porque me das este espacio. Claro, adelante. En realidad, la vacancia viene más allá porque la obra... la... bueno, el tren eléctrico fue hecho por Odebrecht. Los trabajos que se han hecho en la avenida Prócer, en esa pista metropolitana que fue ejecutada en el año 2009 por la Municipalidad de Lima, también es un activo, ¿no? Es un patrimonio de la Municipalidad de Lima. Y él, como alcalde, tenía que haber defendido los derechos, los activos, los derechos de los vecinos de Lima metropolitana. Y él no lo hizo. Y solicitó acogerse como miembro del directorio. Y bueno, a través del directorio tampoco, ¿no? Porque, ¿qué es lo que usted? La que he hecho, la obra esa de la... de las obras del... ¿Pachacote? No, las obras en... en... en este... en San Juan del Urigancho, en la pista... Ah, ok. Es claro, esa... 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 esas obras que están realizadas hasta el día de hoy, es también por una filial de Odebrecht. Y vemos, pues, que él... este... la Municipalidad de Lima y Cedapal han... han ejecutado la garantía de obra, ¿no? Y más aún, ¿no? Ahí tendría que haber una demanda de... de... de una indemnización millonaria, ¿no? Entonces, ese es el... el... el trasfondo, ¿no? De que él... ni como miembro de Cedapal... este... defiende los intereses de todos los vecinos y... ni... ni... de los ciudadanos y ni siquiera como... como alcalde... alcalde de Lima pudo haber... este... ejecutado, pues, una acción a favor, ¿no? Entonces, quien ha hecho los gastos millonarios hasta la fecha ha sido... del bolsillo de todos los... 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 los peruanos, ¿no? Cedapal está asumiendo todos esos gastos, ¿no? Y cuando no debía haber asumido... Causarlo, pues, prejuicio. Claro. Quien debería asumir eso es la empresa contratista. Así es. Ejecutar la garantía y no solamente eso, y aparte de los daños y perjuicios. Que ni... 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 ni desde Cedapal a través de Jorge Muñoz como director y ni... ni... ni como alcalde. Entonces, ¿quién... quién está... quién está... quién está haciendo esos gastos millonarios? Cedapal. 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 Cedapal de todos los peruanos, claro. Millones que se pudieron haber dejado de hacer, pues, colegios, ¿no? Hospitales, porque son obras millonarias, o sea, son montos millonarios, ¿no? Entonces, ese es verdaderamente el factor determinante de... de... de la vacancia, ¿no? ¿Y esto termina ya con la vacancia o sigue el proceso? No, ya es inapelable, ¿no? Es inapelable, por eso es... en última instancia es inapelable, solamente es un recurso extraordinario, pero la... la decisión ya... no hay alcalde en Lima, se ha asumido el teniente alcalde, y ya prácticamente, este... lo que él diga a través de los medios, que tiene muchos medios, ¿no? Que tiene un poder aún todavía como alcalde de Lima, este... no regresa más, ¿no? No va a regresar el Jorge Muñoz. Ahora, yo imagino que ahorita los candidatos deben estar preocupados por la notoriedad que le ha dado este caso, ¿no? Frente a los otros candidatos, que por ahí algunos recién están empezando, otros por ahí entiendo que haya una posible reelección en Villa María del Triunfo... ¿Cómo ve el escenario político frente a tus contrincantes? Bueno, entonces es una invitación que yo tomo la decisión recién en... los primeros... dos días antes que se cierre el... el padrón, tomé la decisión de participar, ¿no? No, no... no estaba... este... ¿cómo se llama? Muy decidido, ¿no? Porque yo tenía otras actividades... Así es. Yo entiendo que la elección anterior también estuvo como precandidato. Sí, me invitaron como precandidato, pero no... ¿Y qué pasó? ¿Se desanimó? Quedó en la precandidatura, nada más, ¿no? Quedó en la precandidatura, tenía otras... Lo que usé es que... 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 para ser candidato primero hay que tener... los candidatos generalmente, pues, en Lima Sur, los candidatos, los partidos apuestan por... por personajes que tienen mucho dinero, mucha influencia, ¿no? Que están ligados, pues, a... a empresas así... comoderes, pero chiquitos, ¿no? Que financian unas campañas millonarias, ¿no? Hacen unas campañas... millonarias, que verdaderamente, pues, que la gente... en Vía María se ha acostumbrado, pues, a los regalos... ¿Y cómo se está haciendo entonces en la campaña? Si no hay regalos, no hay padrinos, no hay aportes... Yo, hasta el día de hoy, no tengo ni un banner, no tengo ni un volante, nada, absolutamente nada. Recién voy a comenzar mi campaña la otra semana. O sea, la campaña de Carlos Inestros ahora es Radio Emba. Sí, va a ser una campaña prácticamente, netamente, un 80% digital y un 20% infantería, ¿no? Caminar, ¿no? Excelente. Por eso, quien quiere ser candidato, pues, tiene que haber hecho algo por su distrito, no de la noche a la mañana... Claro. Y tiene que emplear millones para poder hacer un trabajo, ¿no? Yo suele ver por ahí muchos aventureros, ¿no? Que dicen, hoy día me levanté y quiero ser alcalde de mi distrito y bueno... Claro, entonces, yo personalmente voy a hacer una campaña caminando, tocando puerta por puerta los vecinos, todas las puertas que voy a tocar durante este lapso de tiempo, lunes, martes, todas las semanas. Y voy a presentar y dejarle mi mensaje. Aparte, también el Partido Demócrata Verde es un partido ambientalista, ¿no? No podemos estar haciendo, pues, volantes y ensuciando las calles, ¿no? Y haciendo pintas también, ensuciando las calles, verdaderamente. Yo también he prohibido a... En pocas pintas que nos han hecho lo único, lo único que se ha enterado las personas son por las pintas, ¿no? Yo he prohibido también estar manchando las calles, ¿no? Voy a hacer otro tipo de campaña, una campaña que no sea muy tradicional, ¿no? Si no, no van a confiar, los vecinos no van a confiar, pues, en una... Entonces, yo, pues, una campaña, sí, prácticamente evangélica, casi evangélica. Precisamente, pues, en las campañas anteriores hemos visto, pues, inversiones millonarias, ¿no? De exalcaldesas, de personas, pues, que exalcaldes también, que han tentado la alcaldía, pues, de Villa María del Triunfo, ¿no? Sí, regalan, pues, mototaxi, diez mototaxi, regalan un refrigerador. Es una campaña, pues, es una inversión, ¿no? Es una inversión, ¿no? Y después, pues, estamos terminando, pues, en los titulares. Perdón, yo considero que mi candidatura está asustando a muchos, ¿no? A muchos porque yo voy a caminar bastante y voy a utilizar bastante de las redes, ¿no? En las redes bastante, esta campaña, por lo menos, ¿no? Que nos ha dejado ya un poco la... estamos saliendo del COVID. Entonces, todos están ya muy conectados, ¿no? Hay una conexión casi... Es lo bueno de la no presencialidad, que nos ha vuelto mucho más virtuales, ¿no? Antes, pues, tú no veías a un abuelito... Ahora tú lo ves... Oye, mándame el link, mándame el link para entrar a Zoom. Ya, los abuelitos de 85 años ya whatsappían, me dicen, ¿no? Ya, whatsappis, ya, normalmente. Entonces, estamos conversando con el doctor Carlos Inestrosa, él es del Partido Demócrata Verde, y vamos a volver después de la pausa. Esto es Pulso Municipal. El Partido Demócrata Verde, El Partido Demócrata Verde, Si tienes un emprendimiento y quieres potenciar tu marca, La fórmula perfecta se llama Chambea Perú. Clara Melgar te ayudará para que tu negocio prospere y tenga mayor alcance. Y solo por fuego, enciende tu vida. Juego, refuerza su programación periodística. Con Rosa María Palacios, desde Radio Santa Rosa. Luis Alfonso Morey, desde Digital TV Go. Edwin Cabello, desde el portal de investigación Lima Gris. Y Marcos y Fuentes, desde Madrid. Con el micronoticiero La Encerrona. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. Por fuego, enciende tu vida. Estamos de vuelta en Pulso Municipal con el doctor Carlos Inostroza Rodríguez, candidato a Villa María del Triunfo por el Partido Demócrata Verde. También uno de los puntos por los cuales Carlos Inostroza es conocido por el famoso Muro de la Vergüenza. Un muro que dividía Villa María del Triunfo con La Molina. ¿Podría comentarnos un poquito sobre ese caso también? Sí, es cierto. Divide esta obra. No hay un muro que divide Villa María del Triunfo con La Molina. Es un muro de concreto y asimismo hay un cerco de 5 kilómetros aproximadamente de pircas con alambradas. Y vemos que en el siglo XXI se ha dividido un distrito en un área pública. El área pública, esto solamente ocurre en Villa María, en Lima Sur. Ningún distrito de los más de 1.800 distritos que componen el país están divididos con cercos ni con alambradas. Los distritos se demarcan por hitos. Así es. Se demarcan por hitos. Entonces nosotros estamos en Villa María, parecemos Cisjordania, parecemos Irak. Estamos prácticamente parecemos que estuviésemos en guerra. Que nos hemos hecho una división y todo, a vista y paciencia de todas las autoridades. Creo que quien ha levantado más esta información ha sido la prensa internacional. Es cierto, es cierto. Te cuento que yo me enteré porque yo lo vi en la CNN, lo pude ver en Reuters, en agencias internacionales. Cuando cae en Lima creo que solamente un periódico por ahí. Exacto. Porque eso no pasa en otros países. No existe un país que esté dividido. Entonces yo visité un familiar y un familiar me llevó a la parte de arriba. Me dijo, vamos, llegamos. Y justo iba a presenciar un partido de fulbito y subí a la parte de arriba, que había una asociación de vivienda. Y pude presenciar en la parte de arriba un muro con alambrada que yo no lo había visto, que yo vivo en Vembría años. Y yo realmente dije, no, voy a ser un habeas corpus. Esto no puede pasar. Vamos a pasar en Vembría en el siglo XXI. Y yo realmente indignado. Claro, la gente cuando veía las imágenes de drones impresionantes, parecía que estabas en una película. Porque se veía una realidad de un lado del muro y otra realidad del otro lado. Bueno, quiero también comunicar aquí a Pulso Municipal que este caso está en el Tribunal Constitucional. Ah, o sea, el caso no es que no ha quedado en la película. El Tribunal Constitucional, así es. Yo me fui vía casación al Tribunal Constitucional. Yo estoy completamente seguro que el Tribunal Constitucional nos iba a dar la razón porque estábamos debidamente pues en toda la razón. No solamente una razón. ¿Había un sustento legal? Sustento legal. Verdaderamente que yo me quedo sorprendido que tanto la sala, el juzgado de origen y la sala nos han podido denegar este derecho al libre tránsito. Y está en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha remitido hace 15 días al Colegio de Arquitectos del Perú que remite un informe respecto al muro, al cerco de la vergüenza. Y nos ha remitido ese informe a las partes. Yo he podido observar y ahí hay un 80% respecto de las conclusiones que ese muro se debe derribar. No se debe estar un minuto más. ¿Y qué falta para que se pueda lograr ese objetivo? Por eso va a haber, se debe pronunciar ya, se va a programar la vista a la causa y luego el Tribunal tiene que resolver. Yo considero que así como se vacó al señor Jorge Muñoz por unanimidad, aquí también el Tribunal Constitucional por unanimidad debe declarar que se se tumbe, se muere. Es un muro discriminatorio, ¿no? Discriminan, pues, ciudadanos de primera clase con segundas de segunda clase, ¿no? Entonces esto no puede pasar, más aún, ¿no? Yo quiero poner como ejemplo el túnel Santa Rosa. El túnel Santa Rosa es el túnel que une, que une, el RIMA con San Juan del Urigancho. Entonces este túnel nos ha ahorrado, pues, tiempo y una conectividad entre los dos distritos, ¿no? Entonces nosotros con La Molina también debería haber un túnel para que conecte. Un túnel, un camino. Un camino, un túnel, cuanto menos, bueno, hacer un proyecto para una carretera o un túnel, pero definitivamente no, nos han puesto un muro como dividiendo, ¿no? No queremos que pasen los villamarianos, ¿no? No queremos que, al pasar los villamarianos, se va a desvalorizar la zona, ¿no? No quieren que pasen los ciudadanos de segunda clase, ¿no? Pero realmente, ese es un tema netamente discriminatorio. Si hay, si yo ya vas, este... Muchos piensan, no, es un tema de invasión, no. Si hay tema de invasión, hay otras formas de poder hacer, de tener las invasiones, pero no a través de estos muros. Entonces invasiones hay en todo el país. Entonces podrían haber aplicado también, pues, muros, cercos, ¿no? En áreas públicas. Este es un área pública. Y más aún, hay dinero de la municipalidad que este muro está construido en territorio de Viamaría. Ahí hay otros que debían haber intervenido también, que le puse en conocimiento, pues, la Procuraduría, la Fiscalía Anticorrupción. Y tal como pasó en el caso de Muñoz, que también debió, la Controlaría, la Fiscalía Anticorrupción, debió intervenir ahí. Porque los peruanos estamos solventando todos esos gastos millonarios que deberían haber hecho, que debería estar solventando la empresa contratista. Así es. Debería ser la empresa contratista. Al final, por eso que ponen a esos políticos a proteger de grandes intereses. Este es el país que justo, pues, el día de hoy estamos, este, ¿cómo se llama? 7 de junio, día de la bandera, ¿no? ¿Cuántos dignos peruanos, no? Militares en defensa de la patria, sabiendo que iban a morir, ¿no? Sabiendo, porque era 3 a 1. Y recuerdo que el comandante Lizardo Montero envió un día antes una carta a Bolognesi para que se retiren, porque iba a haber una masacre. Retírense y plíguense para Pamoquegua, con el coronel Leiva. ¿Por qué? Porque eran 3 a 1. Eran como 6.500 chilenos bien uniformados, criollos en su gran mayoría, con todos bien uniformados y bien armados, con peruanos que no estaban muy bien uniformados, sabemos que no estaban bien uniformados, también que no estaban bien armados. Iba a ser una masacre, casi 1.600 peruanos, 6.500 chilenos. Entonces, no llegó a esa orden porque el coronel era un coronel de descendencia cubana que no llegó a darle la orden a, ¿cómo se llama? El documento para que lo tenga Bolognesi. Y se replegaban, porque iba a ser una masacre. No recibió esa orden y pasó lo que pasó. Entonces, por eso que me hace recordar bastante cuando uno ve a Aníbal y sus 300, cuando vemos a Aníbal y sus 300, lo mismo, ¿no? Sabiendo que iban a morir, iba a ser una masacre, se quedaron, defendieron, murieron casi 800 peruanos, ofrendieron su vida sabiendo que iban a morir. Y eso verdaderamente, la verdad que nos llena bastante de orgullo de esos peruanos que la clase política no ha sabido hasta el día de hoy ni siquiera imitarlos, ni mencionarlos. Y ahora Caligui Nostroza o Carlos Nostroza Rodríguez, ¿busca que ser un héroe para los villamarianos? No, lo que sucede es que hacemos un control de fiscalización y saltan estas cosas. Uno pide una vacancia, me imaginé que jamás le iban a abacar al alcalde, ¿no? Y me estaba yendo contra todo el mundo, que lo van a abacar, pero yo estoy yendo con la razón jurídicamente, sé que lo tienen que abacar, pero estamos en el Perú, yo también estoy completamente seguro que se está vulnerando el derecho del libre tránsito de todos los peruanos, no solamente los villamarianos, porque uno tiene ese derecho y la libertad de transitar en todo el territorio peruano y por qué no en tus áreas libres, ¿no? Y encontrarnos un muro, no puede ser, yo estoy completamente seguro que... Esperemos que todo... Esperemos, así como se vacó al señor Jorge Muñoz, igual el Tribunal Constitucional debe ordenar y dar un ejemplo, ¿no? Un tema de discriminación en pleno siglo XXI, ¿no? Imaginemos que con muros, actos de discriminación, eso no debe pasar. Este es un ejemplo, un ejemplo del Tribunal Constitucional, tumbar ese muro y sancionar, ¿no? Y debía haber intervenido ahí también la Fiscalía, eso es otro tema, ¿no? Pero verdaderamente yo no, un distrito no puede utilizar recursos para construir en otro distrito, pues, unas obras millonarias, eso no puede pasar. Bueno, esperemos que todos estos casos que usted ha planteado, de los cuales ha hecho su bandera, puedan llegar a buen puerto, los mejores de los éxitos para usted en su postulación, y bueno, diríjase por favor a todos los vecinos de Villa María del Triunfo que pueden escucharlo en este momento a través de la señal de Pulso Municipal. A mis vecinos de Villa María del Triunfo, lo único que yo le puedo decir es que es un ciudadano digno del distrito, mi nombre es Carlos Sinostroza, un poco conocido en el distrito, yo he vivido toda mi vida en los fundadores, somos del distrito, de la zona de José Carlos Marieta, mi padre llegó entre los diez primeros habitantes de la zona de José Carlos Marieta, y los diez primeros llegó mi padre. Cuando todavía estaba el ferrocarril que cruzaba toda la pista nueva, que venía de Lima, Lima, Lurín, del ferrocarril, en esas épocas llegó mi padre en el año 59, y desde ahí nunca me he ido y espero que, ¿cómo se llama?, que elijan bien y voten por un buen Villa Mariano, profesional, un buen vecino, que sepa conducir los destinos de ese distrito que tiene mucho por mejorar, y hay muy buenos hijos ilustres en el distrito que están de incógnitos, que están de incógnitos, pero esperemos que corran nuevos vientos y que se acerquen un poco más a la política. Muy bien, muchas gracias entonces, doctor Carlos Sinostroza, por estar con nosotros en Pulso Municipal, esperamos contar con su presencia para próximas ediciones. Muchas gracias. Y bueno, nosotros nos vamos... Muchos éxitos y que continúen estos programas, y que les dé la oportunidad a muchos candidatos que tienen que hablar a sus vecinos y comunicar a todos los ciudadanos del Perú y del mundo lo que está sucediendo aquí en el país. Bien, nosotros vámonos a una pausa y regresamos con más aquí en Pulso Municipal. ¡Gracias! 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 Si tienes un emprendimiento y quieres potenciar tu marca, la fórmula perfecta se llama Chambea Perú. Clara Melgar te ayudará para que tu negocio prospere y tenga mayor alcance. Y solo por Fuego, enciende tu vida. Fuego refuerza su programación periodística. Con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa, Luis Alfonso Morey desde Digital Titi Go, Edwin Cabelo desde el portal de investigación Lima Gris y Marcos y Fuentes desde Madrid. Con el micronoticiero La Encerrona, el análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. Por Fuego, enciende tu vida. Bien, estamos de regreso en Pulso Municipal y solamente faltan 117 días para las elecciones municipales y regionales 2022. Y no te olvides que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales para enterarte de más acerca de las campañas electorales, las gestiones municipales y mucho más. Puedes seguirnos en Facebook como Pulso Municipal. También estamos en Instagram como Pulso Municipal. Y también en nuestro portal informativo donde vas a poder enterarte de todo lo relacionado con el mundo municipal y regional. www.pulsomunicipal.com Ahí vas a poder encontrar todas las noticias y mucho más. Bien, ahora nosotros continuando con nuestro programa. Hoy tenemos otro invitado que viene desde el distrito de Chorrillos y vamos a ver su presentación en este momento. Adelante de producción. Ricardo Vázquez Laguna Es un destacado abogado y asesor empresarial que se presenta como candidato a la alcaldía de Chorrillos por el partido Somos Perú. Ha seguido estudios en la Universidad Privada Zafón Bautista, maestría y doctorado en la Universidad de San Martín de Porres y un diplomado en el Centro de Altos Estudios Nacionales CAE. Con más de 20 años de experiencia profesional, se le conoce como un vecino colaborador que ha asesorado en temas legales a muchos ciudadanos de su distrito cuando han necesitado ayuda ante algún tema judicial. Es un candidato muy polémico con sus declaraciones frente a actos de corrupción. Se presenta como un candidato transparente y unido a la ciudadanía. Ha sido secretario distrital del Partido Popular Cristiano, partido con el que postuló a la alcaldía en dos oportunidades. Uno de los pilares de su gestión es el apoyo social, pues durante la pandemia del COVID-19 apoyó a cientos de vecinos que se encontraban en crisis. Además, ha establecido su estudio de abogados Vázquez Laguna, desde donde ha atendido gratuitamente a más de 2.000 chorrillanas con asesorías legales relacionados a temas de familia. Entre sus propuestas, se destaca la construcción de un hospital municipal y un nuevo cementerio municipal, además de la construcción de un bypass junto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para solucionar el tráfico en la zona más concurrida del distrito. ¿La tercera será la vencida? Él es Ricardo Vázquez Laguna. Bien, nos encontramos ya con el doctor Ricardo Vázquez. ¿Cómo está, doctor Ricardo? Bienvenido a Pulso Municipal. Bien, ¿cómo vemos el ámbito político en Chorrillos? Vemos bastante movido en las últimas semanas. Sí, han habido varias denuncias contra un candidato y también tenemos la noticia que el papá Augusto Miachiro pretende postular nuevamente. Esos son los puntos importantes en Chorrillos. Bien, iniciando primero, para las personas que todavía no conocen a Ricardo Vázquez, ¿se podría presentarse brevemente? Sí, mi nombre es Ricardo Santiago Vázquez Laguna, soy abogado de profesión, soy egresado de la gran unidad escolar José de la Rehagura y Osma, tengo un posgrado en maestría en Derecho Procesal, tengo un doctorado en Derecho, ambos por la Universidad San Martín de Porres y un posgrado en el CAEN, que es el Centro de Altos Estudios Nacionales. Bien, en las últimas semanas se ha dado a conocer, como usted lo mismo lo mencionó, algunas denuncias con respecto a otros candidatos y esto de alguna manera lo ha puesto, digamos, en el centro de toda esta noticia y ¿cuál es su opinión frente a esto? ¿Qué tendría que comentarnos frente a esto? Sí, hace aproximadamente tres semanas se han publicado diversos audios contra un candidato, Fernando Velasco, en el cual nos evidencian diversos delitos, tráfico de influencias, lavado de activos y cohecho pasivo. ¿Estos audios cómo se obtuvieron? Mire, según lo que tengo entendido, la ciudadana Marta Yarasca fue la que grabó una conversación con el candidato, Velasco, pero esa grabación nace de una diversidad de pedidos de dinero del candidato Velasco. Entonces la señora al parecer cansada de esos pedidos, optó por grabarlo, para que tenga medios probatorios. Correcto. Entonces este audio no es como se viene diciendo en las redes sociales, que es, han agarrado un discurso de él y han cortado palabrita por palabrita y lo han unido, como se está diciendo. No, no. Es parte de un proceso judicial. Claro, y eso ya, al parecer, la grabación entera ya ingresó al micrófono público. Ellos a través de sus peritos van a establecer que no hay ni un corte ahí. Para los que no conocen de este tema que estamos hablando, exactamente, ¿qué cosa es lo que se denuncia ahí? ¿Cuál es el delito que se está cometiendo y cómo, de qué forma lo cometen? Creo que hay tres denuncias, según lo que me han informado. Una denuncia que interpone la ciudadana de Alaska por el delito de estafa. ¿Cuáles son los medios probatorios ahí? La grabación, donde el candidato Velasco le pide dinero a la señora. ¿Este candidato que usted menciona de qué partido es, me dice? El partido de Acuña, la Alianza por el Progreso. Alianza por el Progreso, sí. Correcto. Y la segunda denuncia es contra el candidato Velasco y sus ocho regidores, porque ahí hablan de aportes millonarios y esos aportes no han ingresado por el conducto regular que trae la norma. Así es. Y el tercer denuncia, que es la más grave, ahí está implicado el alcalde Sergio Meachiro, está implicado el señor Vega Marroquín como gerente municipal, el señor Cortés, el candidato Velasco, por los delitos de cohecho, activo y pasivo. Realmente preocupante. ¿Cuál es la posición de Ricardo Vázquez frente a estos actos o este tipo de candidatos que hoy en día se manchan, digamos, la campaña política, porque digamos que algún vecino quisiese participar de una campaña política de buena fe y termina pasando por estas cosas, ¿no? Claro, mi visión es que todos esos hechos se deben investigar y se deben llegar a una sentencia condenatoria, para que nunca más vuelva a pasar en los candidatos a la alcaldía ya sea provincial o distrital, ¿no? Porque los hechos son de carácter delictivo, ¿no? Pasar un dinero de una coima de 6.000 soles a una campaña política, eso es lavado de activo, así lo realiza la norma. Usar el tráfico de influencia, ¿no? En este caso hablan del señor Vega Marroquín como gerente municipal, es tráfico de influencia, ¿no? Y ahí están los delitos, ¿no? De cohecho pasivo y activo. Y las penas son muy drásticas en esos delitos, Inclusive, ¿no? No pera, ¿no? Los beneficios de la prescripción. Y... Y además, ¿no? Pedir suma es orbitante, ¿no? A los candidatos porque ahí se... Se visualiza, ¿no? De que pide 200.000, 250.000 cuando el sueldo de un... o la dieta de un regidor es 2.400 en Chorrido. Si multiplicamos por 48 meses que son 4 años que es el periodo, ¿no? De un regidor electo no llega ni a 120.000 soles, ¿no? Entonces, ¿por qué pide 250.000 soles? ¿Por qué pide 200.000 soles? Entonces ahí vemos... O cómo lo pensarán recuperar, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, ahí también en el audio se habla algo, ¿no? De esos actos, ¿no? Que en el cual el señor, ¿no? Le pide con una seguridad que van a hablar, ¿no? Que es su oportunidad, dicen, No sé de qué oportunidad hablan, pero ahí están los hechos, ¿no? Y como le digo, son hechos graves. Son hechos graves, ¿no? Y a mí me da un poco de tristeza, ¿no? Que sucedan esos actos porque mi persona como candidato jamás ha pedido un solo a un candidato regidor, en mi lista. Claro, eso es lo que yo que justo precisamente quería consultarle, ¿no? ¿Cuánto cuesta ser candidato en Somos Perú? Creo que ha venido por acá con parte del equipo de comunicación, el equipo de prensa, ¿cuánto cuesta ser de este candidato? Cero. Cero, me dicen por acá. Sí, solo le pedimos la voluntad y toda la predisposición para poder trabajarlo. Bien, vamos a irnos a un corte, estamos con el doctor Ricardo Vázquez Laguna, él es candidato por Somos Perú a la alcaldía de Chorrillos y regresamos en breve, esto es Pulso Municipal. ¡Gracias! ¡Gracias! Si tienes un emprendimiento y quieres potenciar tu marca, la fórmula perfecta se llama Chambea Perú. Clara Melgar te ayudará para que tu negocio prospere y tenga mayor alcance. Y solo por Fuego enciende tu vida. Fuego refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa, Luis Alfonso Morey desde Digital TV Go, Edwin Cabello desde el portal de investigación Lima Gris y Marcos y Fuentes desde Madrid con el micronoticiero La Encerrona, el análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. Por Fuego enciende tu vida. Estamos de regreso aquí en Pulso Municipal conversando con el doctor Ricardo Vázquez Laguna, él es candidato por Somos Perú a la alcaldía de Chorrillos. Y bien, yo estuve chequeando un poco en la presentación en el perfil que armó nuestra producción algunas propuestas muy interesantes como un hospital municipal, un cementerio municipal y una magno obra que es un bypass metiendo en la zona de la curva. Sí. ¿Podría comentarnos por favor sobre esas propuestas? Digamos que son las emblemáticas. Claro, ¿no? Quiero empezarnos con un análisis del candidato Augusto Mirachiro que dice que es rey de las obras pero Chorrillo no tiene cementerio, Chorrillo no tiene hospital y Chorrillo hace años viene pidiendo esa construcción del bypass. Justamente, ¿no? Por esos pedidos del pueblo es que se ha proyectado el hospital, el cementerio y el bypass. ¿El cementerio dónde sería? Porque ya hasta donde sabemos no hay ningún espacio libre en Chorrillos. No hay un espacio al costado del cementerio de Santa Rosa que le corresponde al municipio de Chorrillo sino que la policía lo ha acercado de forma arbitraria, ¿no? Pero esa es propiedad del municipio. Ajá. Y también, ¿no? A la espalda del Cultural Lima hay un 15 mil metros cuadrados, ¿no? Que le corresponde al municipio. ¿Y esto es competencia de un alcalde crear un cementerio? Sí, está por ley. La ley establece, ¿no? De que el responsable de los cementerios municipales es el alcalde, ¿no? De la jurisdicción. Bien, entonces es con respecto al cementerio entonces me dice que hay dos posibles espacios donde podría ser construido este cementerio. Claro, efectivamente, ¿no? Y el razón, ¿no? Al hospital municipal tenemos un ejemplo, ¿no? De los olivos. Así es. El médico Felipe Castillo en el año 2004 tuvo esa excepcional idea de la construcción de un hospital municipal y justamente, ¿no? Hasta el día de hoy ese hospital no viene funcionando sin ningún problema. Y no solo se benefician los vecinos de los olivos sino también San Martín, Ancón, Comas. Y en el caso de este hospital municipal entiendo que también en Chorrillos hay clínicas particulares. Claro. ¿Y no podrías de repente ser considerado competencia desleal o similar? Porque yo entiendo que en algún caso alguna vez sucedió así. Digamos, por la competencia entre los precios, ¿no? No, porque existen varios sistemas de salud como es el Ministerio de Salud que es más conocido como el Minsa y el Salud. Son dos entes del Estado que brindan salud en forma gratuita y en algunos casos a los jubilados. En este caso, el municipio sin ningún problema podría entrar en el ámbito de salud mediante un hospital municipal y también una clínica municipal que hemos proyectado en Chorrillos. Pretendemos recuperar ese Chorrillos que es un negociado con el compadre del alcalde actual. El señor Aroque Pinoza es el propietario accionista de ese Chorrillos Salud y ya no dan ningún beneficio a los chorrianos. La consulta cuesta 30, 40 soles. Entonces, ¿qué beneficio da a los chorrianos? Ninguno. En consecuencia, lo que se pretende es recuperar. Lo más preocupante del tema de Chorrillos Salud es que cuando iniciaron iniciaron con 10 soles la consulta, 8 soles la consulta y ahora se han triplicado los precios. Así es. Y como le digo, es un negociado. Es un negociado a favor de privados de un tercero. Bien, la tercera propuesta en este caso es la, digamos, la bandera, el bypass en la zona de la curva. ¿Esto es posible realmente? Porque muchos candidatos suelen decir que eso es mentira, es demagogia, no le compete a un alcalde, de repente lo podría hacer un presidente. Entre esos comentarios se escuchan muchos o se leen en las redes sociales. Yo efectivamente ahí en mi plan de gobierno yo he puesto a gestionar. ¿Y gestionar por qué? Porque la avenida Huaylas corresponde al municipio de Lima por ser una avenida principal y el MTC tiene la facultad y la atribución de construir esas obras magnas. En consecuencia yo he puesto ahí gestionar con el municipio de Lima y el MTC la construcción de esa obra y paz. Y consideramos que va a ser factible y va a ser ejecutable esa obra porque ya hay proyectos hay informes que yo he pedido al MTC y ya lo tengo en mi mano si es posible la construcción de ese bypass. y la persona que no tiene esa proyección cuestiona, la critican pero ellos no saben que siempre en una construcción de puentes, carreteras, bypass siempre hay interferencias. Eso los ingenieros, los arquitectos lo saben. En consecuencia si hubiera una interferencia ahí para eso están los técnicos para solucionar ese problema y llevar a cabo la construcción de ese bypass. ¿Cómo ve actualmente el distrito Ricardo Vázquez? Después de 20 años de Augusto Miyajiro padre, 4 años más de Augusto Miyajiro hijo y hoy buscando volver a Augusto Miyajiro padre. Chorriot es considerado uno de los distritos con mayor porcentaje de delincuencia en Limasur. Inclusive lo sobrepasa San Juan de Milo Flores en delincuencia. Los delitos que se cometen ahí es hurto y robo agravado y también sicariato a lo que se han sumado un grupo de venezolanos que vienen delinquiendo constantemente chorridos. Entonces consideramos que los 24 años de la familia Miyajiro ha sido pésimo en combatir la delincuencia y también esta familia prácticamente ha borrado las obras de Pablo Gutiérrez Boselvi y justamente yo en mi plan de gobierno tengo esa proyección de recuperar todas las obras. Creo que la última obra que quedó era el hogar del niño que terminó destruida, demolida. Se demolió con el objetivo de construir un nuevo local pero nunca se hizo. El asilo anciano se ha dado al Ministerio Público, el comedor popular ha sido cerrado ahora es un depósito el complejo número uno también es una guarida delincuente y la maternidad municipal ahora le corresponde a una orden religiosa es una clínica actualmente. Está concesionada por así decirlo. Sí, pero no beneficia nada a los chorrianos entonces en la proyección queremos recuperar todas esas obras de Pablo Gutiérrez Gosselvi. Muy bien, excelente. ¿Alguna obra más por ahí? ¿Algún proyecto importante que sea digno de mencionar? Aprovechemos las cámaras de Público Municipal. algo importante que yo incido mucho es el deporte. Tenemos 120 losas deportivas y todas las losas no tienen baño entonces es por eso que hemos proyectado A propósito de lo que menciona en la Municipalidad de Chorrillos yo soy muy asido te cuento a las redes sociales de la Municipalidad y siempre ando revisando yo he encontrado en varias publicaciones que se jactan de ser el distrito con mayor infraestructura deportiva en razón a eso viene el comentario que usted quería mencionar ¿verdad? me estaba hablando sobre los espacios deportivos Sí, yo también he visto una publicidad que dice Chorrillo con 12 estadios pero en ese momento estoy hablando de la loza deportiva y la loza deportiva no tienen baño los vecinos hacen deporte la vecina hace vole pero luego están misionándonos alrededor de la loza porque no hay baño entonces estas obras al caballazo claro es deprimente que hagan deporte en presencia de sus familiares sus esposas de sus hijos y estén misionándonos al costado de un carro o de un arco o una esquina entonces eso no es posible entonces la prohibición es de que las 120 de esas deportivas tengan su servicio higiénico y en razón al tema de los estadios algunos estadios están abandonados como la cancha de los muertos un lindo estadio por cierto donde se ha jugado primera división ha jugado la U ha jugado el Muni ha jugado varios equipos importantes y hoy está convertido en qué es un depósito de fierro de carro malogrado camiones malogrados entonces la proyección ahí es que prácticamente todos esos estadios se reperturen y tengan una condición efectiva y buena para los futbolistas tenemos otro ejemplo el estadio de Cocharcas no tiene baño tremendo estadio pero carece de baños otro problema que tenemos en Chorrío el estadio Vista Alegre el municipio de Surco se quiere apropiar de ese estadio pretende desalojarlo justamente ahí nosotros lo que tenemos que hacer es construir el nuevo estadio para Vista Alegre un estadio moderno con techo y a la vez hacer una defensa de ese estadio contra la asesoría legal del municipio de Surco que pretende no apropiarse de ese estadio igual tenemos el estadio Forro y Gallo el estadio La Laguna que estamos en abandono el estadio San Genaro que fue inaugurado con bombos y platillos pero ahora es un depósito municipal en razón hablaba hace unos minutos sobre la invasión del distrito vecino de Surco a Chorrillos ¿qué cosa es lo que va a proponer o qué es lo que propone Ricardo Vázquez frente a estas islas de Surco que aparecen en Chorrillos? No, justamente lo que pretendemos es solucionar ese problema de la delimitación con Surco y no solo Surco ahí también entra San Juan de Minas Flores y Vía Sabor con ello delimitarnos de una vez por todas esa problemática y ponerle fin ahora si no se puede en la vida administrativa yo lo que estoy pensando es irnos a lo judicial con una acción de amparo podemos también ponerle fin a esa problemática y solucionar el problema de que son surcanos o son chorreanos así es bien nosotros estuvimos hoy día conversando con el doctor Ricardo Vázquez Laguna él es candidato por Somos Perú y bueno agradezco su presencia doctor Ricardo hoy en esta en esta edición de lanzamiento de Pulso Municipal espero que no sea la última vez que venga a compartir unos minutos a compartir su propuesta con los vecinos de Chorrillos y de todo el Perú porque recuerda que Fuego TV se está viendo en más de 100 cable operadores a nivel nacional y también en todo el mundo a través del internet claro así que bueno doctor le dejo por favor unos minutos para que pueda dirigirse a la cámara para que todos sus electores puedan conocer un poco más de usted si ante todo agradezco a Pulso Municipal y a tu persona Manuel Coronado y decirle a los chorreanos que en esta oportunidad vengo con el partido Somos Perú y digo que vengo porque muchos me han criticado que he cambiado el partido del PPC a Somos Perú pero la gente desconoce que el PPC perdió la inscripción por no haber pasado la valla entonces todos los políticos de ese partido quedamos en el aire prácticamente y es por eso que tuvimos muchas invitaciones de varios partidos políticos y en los cuales prácticamente elegimos a Somos Perú por ser un partido limpio democrático y sobre todo en el recuerdo de Andrade Alberto Andrade y en segundo lugar decirle que en Chorrios hay muchos paneles que dicen un chorreano auténtico y lo explico por qué vengo de familia Pescadores tengo más de 100 años de parte de la familia Vázquez cinco generaciones he salido de la gran unidad escolar José de la Reborio Osma y finalmente yo de emprana edad vengo haciendo obras sociales de los 15 años yo he trabajado de los 15 años a los 19 he tenido una empresa y he sido muy trabajador muy luchador muy emprendedor y gracias a esos ingresos he tenido una formación académica de primer nivel y ahora me siento preparado para asumir esa administración y acabar prácticamente con esa administración de 24 años que pretenden tornear en el municipio piensa que Chorrido es su chacra de su empresa y no es así entonces estamos ahorita en una tarea fuerte de hacer campaña en todo Chorrido pero una campaña así precaria pero con mucha voluntad y mucha honradez no pedimos dinero a nadie no tenemos empresas que nos apalanque proveedores que nos den dinero y tampoco personas que han pretendido ser regidores en mi lista y yo les haya pedido dinero eso no existe no va a aparecer ningún audio por ahí de Ricardo Vázquez nunca y finalmente no decirle que marquen los dos corazones este 2 de octubre y mi persona conjuntamente con mi equipo de regidores que en la mayoría son profesionales vamos a hacer una buena gestión y no se arrepentirán los chorrianos deben marcar los corazones bien muchas gracias por estar con nosotros doctor Ricardo Vázquez nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con lo último de Pulso Municipal Florida continúa creciendo como uno de los principales focos de atracción de la inversión internacional lo que hace de Gainesville Florida una joya escondida para los inversores inmobiliarios inversores de renta fija e inversores e inmigrantes por igual específicamente Archer Place que ofrecerá condominios de lujo y servicios de residencia estudiantil visite buycapital.com para si tienes un emprendimiento y quieres potenciar tu marca la fórmula perfecta se llama Chambea Perú que Ana Melgar te ayudará para que tu negocio prospere y tenga mayor alcance y solo por fuego enciende tu vida Juego refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa Luis Alfonso Morey desde Digital TV Go Edwin Cabelo desde el portal de investigación Lima Gris y Marcos y Fuentes desde Madrid con el micronoticiero La Encerrona el análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo por fuego enciende tu vida Gracias por estar acompañándonos esta noche en la primera edición de Pulso Municipal Recuerda que tú también puedes mantenerte informado sobre todo el ámbito municipal y regional en nuestro portal www.pulsomunicipal.com y también en nuestras redes sociales en Facebook Instagram y también Twitter No te olvides que somos Pulso Municipal Somos el primer portal especializado en el ámbito municipal, regional y hoy de los candidatos y también nos vas a poder visualizar de martes a viernes a través de la señal de Fuego TV Enciende Tu Vida Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana y nos reencontramos a las 8 de la noche con más de Pulso Municipal Chau, chau Chau